Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, este vídeo va a ser súper especial hoy finalmente, a ver, adivinad lo que tenemos aquí señores, o sea, ha llegado muy rápido señores Ups, International Shaping Documentation, ha llegado muy rápido, sí señor, por fin ese Express Pack, o sea, ha llegado bastante rápido, la pedí la semana pasada y ha tardado apenas una semana o diez días, es que es increíble señores, sí señor, la tenemos aquí, os podéis imaginar lo que es, ¿no? Os podéis imaginar lo que es, os doy una vista, venga, ta 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 chan, mi centro capturó, sí señor, sí señor, la tenemos aquí, la tenemos aquí, así que bueno, yo ya la tengo todo abierto, fijaos, es que la capturadora está allí, está allí la consola, está allí, está todo reembolicado, está todo abierto que no he podido esperar, pero bueno, o sea, el paquete ya está abierto, ha tardado menos, me voy a quedar hasta con esto de recuerdo, porque es que ha venido bastante rápido y no me ha parado aduana, es que es increíble, ni aduana ni nada y ha tardado unas semanas, diez días en llegar a casa, la cual está bastante bien, me acuerdo, veis, aquí viene con bastante protección, porque macho, desde Japón hasta aquí, que haya tardado eso, es que es increíble, pero bueno, yo estoy realmente pues muy contento, Nintendo 2DS en sí con capturadora, de acuerdo, estoy bastante contento porque, bueno, esta consola no la tenía, quería ya hacer mucho tiempo la capturadora y nada, por fin, ¿no? o sea, mucha gente me la habéis pedido, la pedí hace, la semana pasada la pedí, de acuerdo, o sea, la pedí en miércoles, y fijaos que ya la tengo, es que es increíble, señores, es que es increíble, luego, a ver, operación manual, esto ya lo sabéis, esto es el papelito, de acuerdo, no voy a mostrar la información, porque este papelito es de, veis, ups, internet shipping, bastante rápido el servicio, no me ha parado aduana, apenas, apenas diez días de que ha venido, o sea, vino ayer, sinceramente, me lo han dado hoy, mi vecina, pero, vino ayer, y es que es increíble, es que es un inicio, más rápido, o sea, yo, yo es que flipo, a ver, la tengo aquí, y fijaos con esto, que es un trasto bastante asqueroso, porque esto, señores, esto, sabéis lo que es, no, o sea, es un cargador, que no sirve para España, ni para Europa, ni para ningún sitio, esto es un cargador de Japón, y un cargador de, que también sirve para Estados Unidos, pero esto, claro, yo tengo un, no nos sirve para nada, pero yo tengo un, o sea, como se dice, bueno, necesitas un apartito, vale, un adaptador, y luego lo metes ahí, porque aquí, es que fijaos que es imposible, con ranura, es que es imposible, de acuerdo, o sea, que esto no nos sirve, pero, coño, como yo tengo un adaptador, pues, hay que aprovecharlo, está bastante bien, y bueno, chicos, aquí está, a ver, creo que no se ve, a ver, ahí, es que no hay luz, o sea, no hay luz, bueno, os doy un poco de luz, veis que, aquí no hay nada normal, ¿verdad?, una, una, dos de ese, normal y corriente, pero sí, mira, o sea, fijaos, fijaos, chicos, o sea, esto es una maravilla, una pequeña, un pequeño trasto, ahí, la verdad, es una cajita, que no la veréis, pero es una cajita, desde ahí, creo que sí que la veréis, desde aquí, pues, con el programa, que ya me han dado, que lo he descargado, he tenido problemas, pero ya va, desde aquí, pues, lo puedes al PC y visualizas, ¿no?, pero luego vas a necesitar tú un programa, o sea, cualquier programa, para poder grabar, o sea, este es una maravilla, me encanta, o sea, es la primera vez que me he comprado una, una DS y encima con capturadora, que ya me dirás, pues, me abre un, un mundo nuevo de, de posibilidades, la verdad, que está, está muy bien, está bastante bien, o sea, es que es genial, aunque es carísima, hay que decirlo, que si queréis una, pues, no sé, os dejo el link en la descripción, ya sabéis que es 3DSVideoCapture.com, me ha tardado bastante menos de lo que yo esperaba, la verdad, hay que decirlo, un mes y pico, o dos meses, es lo que yo esperaba de esta consola, de acuerdo, 3DSVideoCapture.com, os vendrá con un cable, de acuerdo, la cual va conectado al ordenador, que yo os digo, que es este, no, no, no se va a ver, seguramente, pero bueno, no, 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 no creo que se vea, a ver, yo tengo un capturador, o sea, yo tengo una grabadora para escritorio, pero ya de paso, esta es la pequeñina, de acuerdo, esta es donde yo voy a grabar a partir de ahora, ahora pone que no se detecta, porque no está conectado ni nada, pero esto es lo que, lo que yo voy a usar, y muchas gracias a Edu, de Barbilla y Cía, porque he tenido bastantes problemas, o sea, he tenido unos rolletes, que no es el PC, sinceramente necesitáis un ordenador PC potente, sino que necesitáis, bueno, pues, es que el problema era que el programa, tenía una versión que, pues, que da problemas en Windows 8, y me he tenido que descargar una más vieja, una vieja, creo que la versión 52 o algo así, 60-52, y me va perfectamente ahora mismo, así que pronto sube gameplays, esto va a estar bastante bueno, porque voy a poder subir en Azuma, Pokémon, muchas cosas, o sea, esto me abre un nuevo mundo de posibilidades, chicos, espero que os haya gustado, y la verdad es que, sabéis que, aquí tenéis la cosa que me habéis pedido, ay, por fin, yo creí que me iba a costar, o sea, me ha costado un pastizal, de acuerdo, me ha costado unos 372 euros, hay que decirlo, no, me ha parado aduana, por suerte, y, pues, ha venido en menos, en poco más de una semana, bueno, o sea, unos 10 días, puede ser, 10, 11 días, una semana, poco más, de acuerdo, puede ser, así que, yo creo que eso varía, porque a Gaby y a Puncho, creo que les llegó, dos meses, o algo así, no, a Puncho, creo que una semana, también, pero bueno, aquí está la capturadora, chicos, y espero que os haya gustado, y muy pronto, haremos el test, y subir ahí en Azuma, y muchas cosas más, así que, estén atentos al canal, daré más actividad, que normalmente no he dado, así que, chicos, espero que os haya gustado, un saludo, y hasta la próxima, adiós.